hola amigas amigas, andamos en hot depot porque vamos a hacer ahi unas cositas vamos a comprar una pintura esta y aca andamos a ver a ver que show que procede que procede ando buscando los vamos a poner la tele en la pared ando buscando la cosa esta que te pone el armazón no armazón, no es la parte que se pone en la pared para, mira a ver eso andamos en hot depot a ver aqui hay anaqueles aqui estan los closets no, no es el area de los closets son para organizar cosas son cajas pues son para organizar cosas son cajas a ver voy a preguntar oigan y de paso agarro aqui algo si necesito para la cocina no para la cocina de limpieza no para la cocina, de limpieza a ver todas las luces a ver miren muchachos esto quisiera poner lo que es en la parte de atrás de la estufa esto es como para nada mas ensamblar se pega hay unos plásticos a ver hay unos plásticos que nada mas se pegan este tambien nada mas se pega pero a ver aqui esta la mía esto ya viene todo pegado nada mas hay cuestión de pegarlo pero les digo hay unos plásticos nada mas que se pegan pero esto si es esto si es como de a de veras es como de a de veras esto si es piedra pues a ver vamos a ver si si vemos por aca este esta bonito pero si lo llevo la verdad yo no se sabria como pegarlo necesita una pasta necesita pasta ni que ando buscando pues a ver a ver una de estas le pones el liquido y ya nada mas vas mapeando me mandaron hasta la nueva aqui luego luego es que quiero poner la tele de la salita en la pared cuando recien llegue ahí me lo sugirio el señor pero yo no quise pero ya tenemos tantisimo tiempo ahi la voy a poner porque quiero sacar la mesa de cristal que tengo ahi ya no la quiero ahi entonces este vamos a hacer eso y por eso ando buscando eso muchisones a ver que procede vámonos a ver con la 9 pero no se si estar aca pues miren tambien hay audifonos y toda la cosa a ver no aqui no es pues esta es la 9 no esta me gusta pasar por aqui huele bien rico pura madera vamos a poner esto vamos a cambiar una madera porque porque en el el pedazo de la cocina por ahi pues ya tiene ratillo que se frego el se frego el el como se dice el boiler y por ahi se humedecio se salio todo el agua entonces esa maderita esta esa maderita se echo a perder esta un poquito inflada entonces la neta que yo cuando me siento llevo la tele y veo la maderita ay no no se me hace bien feo y eso es lo que vamos a cambiar ahi y luego ando toda acalorada y luego vamos a pintar a ver y luego vamos a pintar el bañito que ya tenia rato que queria este arreglarlo entonces no esta mal no esta mal pero hay que darle un look mas bonito mas bonito entonces les digo no esta mal pero le voy a dar un cambio de colorcito para que quede mas bonito entonces lo voy a arreglar no esta descompuesto pues pero le voy a cambiar el colorcito y para que quede un poquito mas bonito verdad hay que darle un nuevo look a las cosas entonces esto es lo que voy a hacer para para poner nuestro espacio bonito pues hey muchachos miren yo rento yo rento pero pero pues es en mi espacio pues entonces cual es mi deber como rentador pues mantener bonito mi espacio porque es el espacio que yo estoy pagando para vivir entonces es por eso que a mi me gusta tener bonito ese lugar entonces es lo que vamos a hacer muchachos y va a quedar todo bonito ah también ahorita voy a preguntar donde vamos donde voy a encontrar lo que es el aparato de la pared para de una vez ponerla ahí y sacar lo que es la mesa en la otra home depot no oh my god en la otra home depot no no me supieron decir me mandaron de un lugar a otro y no no lo encontré la verdad unos me mandaron para allá otros me mandaron para el otro lado y bueno y no y al fin y al cabo no encontré pero acá vinimos a otra home depot porque pasamos por una por una pistola para clavar esa madera entonces este es lo que vamos a hacer andan buscando un un de este silicón silicón pero bueno ahí voy a preguntar por la cosa esa de la tv ahí vienen unos muchachos vamos a ver ahora me mandaron para la 3 vamos a ver allá me mandaron a las 5 y no había nada pero ahora me mandaron a las 3 oigan como me gusta venir a este lugar vámonos para acá a ver si encontramos pues ahí dice que ahí que ahí puede ver pero vamos a buscar les digo a mi me gusta mucho venir a la home depot a ver para acá ojo aquí creo que estos son pero necesito buscar una para para cincuenta y cinco pulgadas a ver oigan no sé si esta sea porque yo he visto unas diferentes pero ahí dice que de treinta y siete en noventa a ver oigan pues voy a llevar una de estas pues dice que se puede poner de treinta y siete a noventa pulgadas oigan pero es que yo he visto unas más grandes y estoy dudando pero esto es lo que dice aquí nada más es para para pues que la que la tele se quede ahí en la pared porque hay unas que se mueven pero hay unas que traen un cuadro grande pero no sé si nos compramos uno de estos y adaptamos allá afuerita hola muchachones muy buenos días miren que bonito amaneció miren que bonito amaneció oigan supuestamente esto es sobre el huracán que el que anda por ahí en méxico entonces si dijeron que iba a llegar un poco de esto para acá pero no pensé que nos iba a llegar para acá san francisco miren anoche nos lloviendo un poquitín pero está bonito no está fresco nada que ver pero bueno al menos nos amaneció medio nublado hola muchachones por acá andamos vinimos al mall donde están las grandes marcas ay disculpen mis pestañones ya se van a cayendo vinimos al mall ay está muy oscuro hoy vinimos al mall mall donde están las grandes marcas entonces por acá andamos caminando un poquito porque hemos trabajado mucho hemos trabajado mucho en la casa entonces nos vinimos nos salimos un ratito vamos a seguir viendo y ahí nos va el ratito qué bonito qué bonito el diseño de portada miren la gap tiene el 50% de descuento miren qué bonito el mural de las sesiones de todo lo que está el mural está bonito eh mi tienda favorita vamos a ver por aquí nomás a ver qué chulada miren esa de arriba aquí compré mis tenis aquí me compraron mis tenis miren muchachones allá abajo está Louis Vuitton ya compramos ahí está la valenciana ya nos subimos para acá ya